De todas las fechas o celebraciones que usamos en tiempos modernos para celebrar el capitalismo, si hay una con la que es inevitable poder identificarme es el famosísimo 420. Hay algo que me encanta en cómo tres números representan toda la pachequera. Hay muchos rumores del origen del símbolo del 420, desde que fue el cumpleaños de Hitler, o que era el código usado por la policía para identificar a la hierbita, o que era el número de compuestos químicos que tenía la marihuana. Después de las investigaciones, el origen se remonta a California en los años 70 con el buen David Stilio Marcos, tres valedores de la prepa de San Rafael que se autodenominaron los gualdos, y fueron ellos quienes después de confirmar la historia en su vida adulta, quienes cargaron la bandera de la pachequés durante los 70's y cuando se les pidió presentaron pruebas de que usaban ellos en 420, como el código que usaban para identificar a la marihuana, ya que bueno, pues fueron usados a probar esto. Resulta que los gualdos siempre fueron bien gritos. Tuvieron una misión en encontrar un terreno donde había según un terreno de marihuana, y entonces en sus misiones se quedaban de ver a las 420 en la estatua del biólogo Luis Pasteur. Dicen que buscaron durante semanas, pero nunca encontraron el mentado terreno, ¿verdad? Y pues resulta que Waldo, uno de los tres pillos de la grifes, tenía un hermano mayor, quien a su vez tenía un no valedor. Una vez que esta se masificó, se presentó como una expresión cultural y se ha ido extendiendo poco a poco. Como muchas otras ideas, los medios ayudaron a propagar la idea que estaba en boga durante la época. La cultura pop expande la idea de una manera sutil y efectiva. Por ejemplo, los relojes en la película que tanto amo, Pulp Fiction, tienen la hora puesta a las 420. Ahora, ya dentro de la gente que fuma hierba, pues la usamos de una u otra forma, o por lo menos la identificamos. Por ejemplo, la propuesta que usaron en California para legalizar la hierba se llamó State Bill 420. Con el internet, evidentemente, esto se masificó. Esto, junto con la legalización de la hierba, ha popularizado la idea. Ahora la usamos en parques, se hacen reuniones y celebraciones el 20 de abril. Por supuesto, a las 4.20 siempre hay alguien fumando hierba, ¿verdad? Para celebrar la marihuana. Y el letrero, la señal que dice 420 en todo el mundo, pues identifica el local como amigable con la banda Pacheca. De todas las fechas con las que celebramos el capitalismo, la que mas disfruto porque me identifico, pues es esta. Porque he fumado hierba por muchos años. Entonces, se genera cierto sentido de identificación con estas causas. Independientemente de donde pasen en el mundo. Como muchas cosas, los medios, no sé si la información es verídica. Lo leí en un lugar serio de noticias, que es Vice, que ellos a su vez, pues, mencionan a el Huffington Post, a Los Ángeles Times y varias otras fuentes. Pero esto me hizo pensar en lo fácil que es mezclar una idea. En este caso, buena. No me malentiendas, me encanta la parafernalia alrededor de la hierba. Y el símbolo numérico del 420 es de mis favoritos. Pero pensar en cómo se popularizó la expresión a través de esta historia es solo un ejemplo de cómo somos bombardeados con publicidad, con ideas. A veces, pues, es inevitable identificarte. Pero, ¿qué tanto estoy respondiendo a fuentes de poder colectivo que no puedo comprender? No sé. ¿Qué tan inocente es esta o cualquier otra propaganda mediática? ¿Es esta propaganda mediática o solo 420? Y de cualquier forma, ¿es esto necesariamente malo? No lo sé. Pero el punto es pensar, dudar, investigar, porque ¿quién es el dueño de la verdad? ¿No es la búsqueda incansable de la verdad algo en lo que el humano ha perseguido desde Sócrates hasta la fecha? Por lo tanto, somos responsables de buscar la verdad con base en investigaciones y un pensamiento capaz de retarse a sí mismo. Y al retarse me refiero al cuestionar incluso las cosas que tú crees que son verdad. Como en este caso, toda la historia que te acabo de contar. 420 ¿Qué es lo que más te hace? ¿Qué es lo que más te hace? 620